El mandatario departamental envió el primer comunicado a la ministra de educación Janet Gia reclamando por los 11 mil millones de pesos que se quitaron para la alimentación escolar, pues son cerca de 50 mil estudiantes que se verán afectados por la falta de este recurso en el departamento. Antioquia y sus municipios no entienden este tijeretazo a los jóvenes de nuestro departamento. Recortar el presupuesto del PAE es atentar contra la salud de los estudiantes y es aceptar que la calidad de la educación no es prioridad en Colombia. El gobernador finaliza pidiendo a la ministra que por lo menos le respete los mismos recursos de los años anteriores. Entre tanto, Luis Pérez envió otra carta al ministro de salud Alejandro Gaviria, en la que pide frenar el plan de la viceministra de protección social Carmen Eugenia Dávila, que tiene como fin llevarse los recursos de Antioquia con destino al aseguramiento en otras regiones. La gobernación de Antioquia está cansada de reclamar al ministerio de salud que le respete los derechos. Con respeto, díganos señor ministro, ¿qué más debemos hacer para que no nos atropellen los recursos de las regiones? El gobernador Luis Pérez Gutiérrez indicó que la viceministra ha dicho que el 37% de los recursos de la ley de licores deben ser enviados a Bogotá por medio de ADRES, administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El mandatario pide a ambos ministros enviar respuestas cuanto antes y evitar que los antioqueños se afecten con dichas decisiones.